¿Qué es el PRM? Cacerolazos y manifestaciones que están realizando prácticamente en todo el país, se están manifestando de alguna u otra manera, están las protestas. Aquí en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, están los cacerolazos. Cacerolazos que todos los días en un barrio diferente, en un sector diferente, se están realizando. Vamos a ver esta historia. ¿Este ruido era normal en el 2020? En ese entonces era una protesta permanente contra el gobierno de Danilo Medina. ¡Míralo ahí dónde va! ¡Míralo ahí dónde va! ¡Bárbaro! ¡Me tocó hilo! ¡Bárbaro! ¡Que lo oiga duro! Ahora los cacerolazos se han reanudado contra el proyecto de reforma fiscal sometida por el presidente de la República, Luis Abinader, en el Congreso Nacional. Desde el pasado domingo, durante los últimos tres días, se ha establecido a las ocho de la noche para los cacerolazos por cinco días. La mayoría de la población podría verse afectada de aprovecharse la reforma fiscal en el Congreso Nacional. Solo la leche, el arroz, huevo, yuca, plátano, pan y el azúcar serían los siete productos exentos del pago del 18% del impuesto de las transferencias de bienes industriales y servicios. Además, el 79% del efecto negativo de la reforma sería cargado por la clase media. En la población, principalmente en los sectores marginados, hay preocupación por posibles incrementos en los precios de los productos básicos por efecto de la reforma fiscal. Jessica Hernández, ACD Media Noticias. Ahora que veo el recuento que se hace en la prensa, hay que recordar aquellos tiempos en los que prácticamente concluyó la gestión de Danilo Medina. Candela le dieron. Me dicen que los cambios se han producido ahora a la proximidad donde vive la vicepresidenta. Ajá. La vicepresidenta. ¿Eso no es Santiago? No, aquí. Ah, bueno, aquí. ¿Por qué? Ah, bueno, porque tiene que vivir aquí. Sí, cerca del Nazco, por ahí. Y entonces, ¿qué paliza vive por ahí? Y evidentemente que esta manifestación ha dado una demostración de que cuando clase media y la clase alta participan, los efectos sociales son más fuertes. Porque inmediatamente se ha podido ver que en Bellavista, que en el sector Almillón, que en Cacicazos, ahora se incorporó a la zona oriental también. La zona oriental. Anoche está en la carretera de San Isidro. En Santiago. En Santiago. Y se está avisando que incluso en Estados Unidos se va a producir. Ajá, sí. Evidentemente, yo creo que el gobierno debe estar preocupado además por la celeridad. Y que no se ha visto el peso organizativo de los partidos de oposición dirigiéndolo. Ahora, obviamente, todo el mundo sabe que el que está en la oposición, como Augusto. No, pero ya están acusando a los partidos políticos. Te voy a decir una expresión. Edio Olivares dijo que eso es la oposición que está orquestando eso. Una expresión impopular, es una verborrea. Evidentemente que la oposición participa. Pero esas manifestaciones no son como las de aquellos tiempos que eran, evidentemente. Además de una reacción, había un trabajo. Por ejemplo, usted veía en la Marcha Verde a Luis Abinadé y su esposa. Y veía a los líderes políticos en muchos puntos. Incluso recuerda que en Santiago se estaban disputando porque incluso el mismo Guillermo Moreno, como era verde, quería atribuirse. No, pero sería una irresponsabilidad de los partidos políticos si no participó en eso. Obviamente. Pero lo que te estoy diciendo es que no hay partido como tal que tú sientes a fuerza. sino que es una manifestación increciendo. Entonces, yo ahorita cuando veía al presidente dando sus declaraciones allá en Pedernales, digo, ¿cómo debe estar preocupado? Porque ha habido una reacción popular. Y fíjate que frente a la protesta y esta gestión de gobierno, ninguna se habían dado unificada y trascendentes. Y entonces ya van cuatro días. Repitirse el mismo proceso. Y yo lo chequeo a las ocho y la noche, ya a las ocho y cinco, yo estoy chequeando para ponerle en Facebook todos los procesos que se están dando. Ok. Bueno, mira, tal y como se dice, y es cierto, la clase media no tiene dolientes. La clase alta tiene sus representantes, tiene cómo acercarse al poder, tiene cómo exigir. Y la clase baja se siente como la cenicienta, en la que el Estado tiene una serie de programas que la apoyan. Entonces, como la clase media no tiene dolientes y no tiene quien las represente, ellos se manifiestan a su manera. Esos cazadorazos es una manifestación de la clase media quejándose por el bombazo fiscal. Ahora bien, el que sí tiene dolientes, tal y como dijimos, y tiene representantes, es la clase alta. Y por eso, César Targán, que es el vocero del CONED, el sector económico más importante, o el gremio económico más importante del país, ha dicho que la reforma fiscal hay que estudiarla. Y en esta parte, él se refiere a la racionalidad, a la calidad del gasto del gobierno, del gasto fiscal, porque entiende que quizás no se ha sido, digamos, tan prudente en el pasado periodo presidencial y están de alguna manera exigiendo que no sea solo una reforma tributaria, sino una reforma fiscal que tome en cuenta no solamente los ingresos que va a percibir el gobierno a través del aumento de impuestos, sino que haya una mejor calidad en el uso de esos recursos. Vamos a ver la historia. Cualquier reforma debe estar orientada a aumentar la formalidad, a generar y promover inversiones adicionales que a su vez sean fuentes de empleo y que a su vez repercutan en transformarle la vida a la gente. El sector empresarial insiste en mantener los incentivos a renglones productivos de la reforma fiscal que se discute en el Congreso Nacional y se plantea el uso de los ingresos fiscales por parte del gobierno. El primero de ellos es la racionalización del gasto. Han habido señales en las últimas semanas de fusión de ministerios, de planes y ajustes en temas estructurales, pero no olvidemos de que aquí en los últimos años el déficit del sector eléctrico han sido 1.500 millones de dólares. Las proyecciones de este año, si lo comparamos mes con mes al año pasado, aumentan en por lo menos 100 millones y podrían acercarnos a 2.000 millones de dólares el año próximo. Entonces, mientras tengamos escapes como el del sector eléctrico, mientras el sector educativo se lleve el 26% del total de los ingresos y en qué se lo está llevando, porque no estamos discutiendo ahora que la educación necesita recursos. Lo que estamos posiblemente poniendo en cuestionamiento es en qué se están utilizando los recursos de la educación. Entrevistado en el programa Ahora por la Super 7, César Dargán entiende que se pueden mantener algunas medidas administrativas que incentiven a la productividad. Ese componente de medidas no tributarias administrativas hemos calculado que en países de nuestra región puede representar hasta un 12% adicional de ingresos para el Estado y entendemos que tiene que estar sobre la mesa. Dargán indicó que el aspecto tributario debe ser objeto de una gran discusión. Una gran reforma fiscal tiene un componente tributario que es de impuesto. Ahora, nosotros vemos que ese discurso de la eficiencia también trae consigo ingresos adicionales. Yo he comentado con ustedes en este programa de que en República Dominicana por cada peso que se puede recaudar de ITEBI están recaudando 34 centavos. 18 no se recaudan porque tienen algún régimen especial y 47 por informalidad, por evasión, por comercio ilícito, por competencia desleal. Dargán entiende que en el país hay que mejorar la eficiencia de recaudar al menos el 55% en el pago de los impuestos, que es la media de la región, tendrá un impacto positivo en la economía. Skylin Alcántara hace de Media Noticias. De todo lo que se ha dicho, de todo lo que yo he escuchado, yo, la verdad es, te estoy sincero, que he escuchado todo, he escuchado todas las opiniones, he leído todos los artículos, quizás se me ha escapado uno que otro, pero he tratado de estar adecuadamente informado, porque ciertamente estamos hablando de quizás la pieza legislativa más importante y más trascendente para el presente y el futuro de la República Dominicana, que es esa reforma fiscal. Evidentemente, que dentro de esa reforma fiscal, otro asunto pendiente, importante, es el tema eléctrico, que iba mejorando y de repente ha empezado a caminar como el cangrejo para atrás y el déficit del sector eléctrico se incrementó de una manera impresionante. Pero bueno, es otro tema para abordar otro día. Lo que quiero decir es lo siguiente, luego de haber visto todo lo que va a implicar a cada uno de los sectores de la economía, lo que va a implicar para la familia dominicana, lo que va a implicar para la educación, para la salud, parece que no hay mucho espacio para que esa reforma no crea un impacto muy nocivo en las finanzas públicas y en las finanzas personales y empresariales. Entonces, yo veo que hay un sector que es que no tiene derecho a reclamar. ¿Cuál es ese? Los evasores. Los evasores no tienen derecho a reclamar. Entonces, yo me pregunto ¿por qué razón esa reforma fiscal no se elabora en base a atacar de manera decidida la evasión y la informalidad? Porque el que está en la informalidad está evadiendo y hay uno que por naturaleza se roba el dinero. Entonces, yo creo que esa reforma tiene que atacar la evasión y la informalidad. Hay una propuesta hecha por Antonio Siriaco, por Andy Dauarren y por Jaime Aristricudela. A los tres los he escuchado con la aplicación del 3% de la venta bruta a todas las empresas. Con eso se elimina o se mitiga significativamente la evasión al impuesto sobre la renta. Y lo otro es, que esa es la hizo Antonio Siriaco, el monotributo, que con eso se pone a pagar a la informalidad. Y por ahí se van a recaudar una cantidad impresionante. ¿Por qué de qué se habla? Se habla de que el impuesto sobre la renta se roban como 400 mil millones de pesos. Y en el ITEBI también. Entonces, si tú atacas la evasión y la informalidad, que son los que no están pagando, tú no tienes que asalarle la vida al que está pagando. Yo creo que el gobierno y los proponentes ahora que se abrió, que se abrió en el día de hoy, vistas públicas, deberían de poner énfasis en cómo se puede aumentar la recaudación a través de esas dos piezas novedosas que son el monotributo y el 3% a la venta bruta. Bien, yo creo que la capacidad de escuchar y de tomar medidas para facilitar la vida y el pago de los contribuyentes. Vamos a la pausa. ¡Gracias!